El título es Maestro Haciendo Qué Cosa Heredaré la Vida Eterna El título lo saqué de una pregunta Que hizo un religioso Pero de los religiosos en serio No un religioso como nosotros, medio truchito así No, un religioso en serio Porque la Biblia dice que era un intérprete de la ley Ustedes ya saben cuando hablamos de ley a qué nos referimos Nos referimos al Pentateuco Ahora ya entendemos, mejor hasta el Nuevo Testamento Cuando dice un intérprete de la ley Estamos entendiendo que es un intérprete del Nuevo Pentateuco Un intérprete del Pentateuco Generalmente los intérpretes del Pentateuco Eran los fariseos Lo que hoy se conoce como los judíos ortodoxos Intérprete del Pentateuco Entonces, Hada pasa a leer junto con ustedes Ustedes sigan con la vista La Hada va a leerlo en voz alta Lucas capítulo 10 del 25 al 37 y dice Y he aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo Para probarle Estaba hablando con Jesús Entonces le hace esta pregunta a Jesús Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo Bien has respondido Haz esto y vivirás Pero él, queriendo justificarse a sí mismo Le dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron Dejándolo medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Otro día al partir Sacó dos denarios Y se lo dio al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres Te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo El que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Bueno, esa es la lectura Cuando repasen la lección Principalmente Pablo Que ocupa tiempo en repasarlo Y Maricruz también Presten atención palabra por palabra Porque hay muchos secretos ahí escondidos Hay muchos tips Muchos secretos escondidos Yo voy a mencionar algunos Por ejemplo No podemos entender de qué estamos hablando Si no entendemos los personajes El primer personaje Es el intérprete de la ley Que le pregunta a Jesús Y llama la atención Que le dicen Él se acerca a Jesús Y le dice maestro Maestro En hebreo Sería rabino Entonces un rabino Viene a Jesús y le dice rabino Entonces hasta los rabinos Reconocían la autoridad De la enseñanza De Jesús Pero lo hizo para probarle A ver si pisaba el palito Y se ponía a sanatear Bueno, ahí tienen un primer personaje El segundo personaje Que ustedes van a encontrar allí Es un sacerdote Bueno, primero van a encontrar al herido A un tipo que iba de Jerusalén a Jericó Presten atención de dónde a dónde iba De Jerusalén a Jericó Después les voy a explicar la importancia Que tiene de dónde a dónde iba Después aparece un sacerdote Un sacerdote Un sacerdote es una casta religiosa Especial En Israel Una casta especial Son de una A ver Los patriarcas Y esto ya lo vamos a ir memorizando El primer patriarca fue Abraham Después Isaac Después Jacob Y Jacob Dios le cambió el nombre Y le puso Israel Y Jacob tuvo doce hijos Que son las doce provincias De la nación de Israel Son las doce tribus Se llaman Las doce tribus Muy bien Entonces Es importante que entendamos esto Abraham Isaac El hijo Jacob El nieto Y los bisnietos Las doce tribus O los doce hijos De Jacob De uno de esos hijos Que se llamaba Levi Para que ustedes entiendan De uno de esos hijos Que se llamaba Judá ¿Quiénes descienden? El pueblo de Judía Los judíos Los judíos Son los descendientes De uno de los doce hijos De Jacob Bien Otro hijo de Jacob Se llamó Levi Levi con B corta Como el que inventó Los Jims ¿Vieron? Los Jims Levi Strauss Levi Strauss And Company Levi Levi Tiene el nombre De uno de los hijos De Jacob El que inventó Nosotros decimos Los Levys Pero el tipo Llamaba Levi El que lo inventó En el lejano oeste De los Estados Unidos En la fiebre del oro Bueno No les voy a contar la historia Pero para que ustedes vean Que uno de los hijos Llamaba Levi Y No todos los descendientes De Levi Eran sacerdotes Sino que los descendientes De un hombre Que era el hermano De Moisés Que se llamó Aarón Aarón Se lo digo con dos A Porque se llamaba con dos A Aarón Aarón Que era de la tribu De Levi Por lo tanto No todos los levitas Eran sacerdotes Sino los descendientes De Aarón Exclusivamente El resto de los levitas Se ocupaban Del servicio religioso Del templo Del servicio religioso Del templo De desarmar el tabernáculo Volverlo a armar Transportarlo Todo lo que es el servicio Del templo Entonces ya Ubicamos a dos personajes más Ubicamos que pasó Un sacerdote La casta religiosa Más alta De Israel Y pasó después Un levita Que estaban ocupados Del servicio del templo Y después aparece El tercer personaje Que es El Samaritano Necesitamos Entender Quien era el samaritano Porque El prójimo Del Asaltado Y herido Fue el samaritano Para que lo podamos entender Entonces Quien era Un samaritano En esa época Bueno Que lío Vamos a Se los voy a Hacer lo más fácil Que me resulte El primer rey De Israel Fue Saúl El segundo Fue David El tercero Fue Salomón Y después de Salomón El reino De Israel Que tenía Doce tribus Ustedes ya lo saben Los doce Tribus Doce provincias Doce tribus Se partió No por la mitad Se partió En diez tribus Del norte Y dos tribus En el sur Diez en el norte Y dos en el sur Mirá si la grieta Es lejana La lejana La grieta La grieta viene De la Biblia De las diez tribus Del sur En el año Setecientos Norte Las tribus Diez del norte En el siete Treinta y seis Fue invadido Por Asiria Se los llevaron Cautivos A todos los habitantes De la tribu del norte No a todos Algunos los dejaron Pero que hicieron Los asirios Con los de la tribu Del norte Hicieron como hizo Una guerra Que hubo hace unos años Que era una guerra De Por ahí De Polonia De por ahí Donde Lo que hacían Los soldados Era embarazar A las mujeres Del país Invadido Para mezclarle La sangre Y lo que hicieron Los asirios Es Se llevaron cautivos A la mayoría Pero a las mujeres Y niños Que dejaron Para Trabajar La tierra Y que se dio En la tierra Le metieron Los soldados Que las embarazaran Y le mezclaran La sangre Eso pasó Con las diez tribus Del norte Y los que se Llevaron a Siria Se desparramaron Por el mundo El otro día Estaba leyendo Unos mexicanos Que dicen Que algunos De los de las tribus Del norte Con barcos Pasaron por abajo De África Creo Y se fueron De la India No sé dónde Y llegaron A México Y se están peleando Dónde fueron a parar Esos israelitas De las tribus Del norte No me extraña Que algunos de ustedes Menos del Horacito Algunos de ustedes Tenga sangre De los israelitas Del norte Que se mezclaron Con todo el mundo Fueron dispersados Por todo el mundo Dispersaron Y nunca más Volvieron a su tierra Nunca volvieron Y sabemos Que el Horacito No tiene Sangre israelita Ni de la del norte Ni del sur Porque yo no la tengo Vieron Tiene sangre tan Pobre Y como hay morocho De tener algo De sangre aborigen También Pero bueno Vamos a dejarlo Come chingona Bueno Y quedaron Las tribus del sur Las tribus del sur Las tribus del sur Que fueron dos Judá Y Benjamín En el año 520 Vino Nabucodonosor Y se los llevó Cautivos a Babilonia Estuvieron 70 años Cautivos en Babilonia Y después Volvieron a la tierra Esos son los judíos Judá Y Benjamín Volvieron Y están Y reconstruyeron La ciudad Los muros El templo ¿Por qué les digo esto? Porque los judíos Se conservaron puros Puros Y conservaron la Torah Se hicieron Guardianes de la Torah Conservaron la Torah El Pentateuco Los profetas Todos los conservaron Los guardaron Con un celo absoluto Preservaron La Torah Y volvieron A su tierra Puros Entonces Para un judío Alguien de la Tribu del Norte Era un mestizo Un enemigo Un 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 Ciudadano de Segunda Un ciudadano de Segunda Un Kelper De Israel Me van siguiendo No quiero confundirlos Quiero que Pero le voy aportando Contexto Contexto histórico Entonces Judíos Y samaritanos ¿Qué era Samaria? Samaria era la capital Del reino del norte Norte Israel Sur Judá La capital Israel Samaria Capital de Judá Jerusalén Entonces Entonces para un judío Que tenía el templo En Jerusalén Los del norte Se tuvieron que hacer Sus propios templos Sus propios ídolos Su propia Torah Su propio Sacerdocio Entonces para un judío Los del norte Eran mala palabra Entonces un samaritano A pesar de ser descendiente De Israel Para los del sur Era un impuro Un idólatra Un mezclado Un que se yo Que cosa Entonces los judíos Discriminaban A los samaritanos Se entendió A los personajes Y después aparece El mesonero El dueño del mesón Bueno Ahora sí Voy a ir con todo Ahora que Ya se ubicaron Los personajes Después cuando repasen La lección Porque termino Y la subo Para que ustedes La tengan La puedan imprimir Pero Quería darles Esta explicación Que es Fundamental Para entender El resto Bien La lectura La hemos hecho Esperen que hoy Estoy desinspirado Con la grabación Menos mal que Maricruz está acá Pero hasta ahora Está saliendo bien Maricruz Las imágenes Se me están Desparramando un poco Pero Ustedes tengan La Biblia abierta Ahí Tengan la Biblia Abierta Porque vamos a ir Analizando Frase por frase Pablo Que creo que Intelectualmente A vos te gusta Esto Analizar frase Por frase Y creo que a Gerardo Le va a ser bien También Porque Necesitamos Que él también Entienda Frase por frase Porque Es la manera De hacer La hermenéutica Bíblica La hermenéutica Bíblica Se hace en un Contexto histórico Y gramatical Por eso Le expliqué El contexto histórico Y ahora vamos A lo gramatical Siempre es Histórico Gramatical Siempre La interpretación De la Biblia Si prescinde De algunos dos elementos Vamos a entender Palabra de los tomates Entonces Histórico Nos ubicamos En el contexto histórico Y ahora vamos A la gramática ¿Qué es lo que Le preguntó? Una pequeña Preguntita Antes Hasta Momentos Donde Se 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 toman Como esclavos Las Tribus Del norte Y las dos Del sur Vivían en paz Las doce tribus No No vivían en paz Eran dos reinos Independientes Eran dos reinos Independientes Vivían en paz Antes que se separaran Ah Antes que se separaran Dice vos Antes que se separaran Claro Antes de que se separaran Antes de que las diez Fueran para un lado Y las dos Fueran para otro Ah Bien Entonces Las doce tribus Vivían en paz Si La hada entendió bien La pregunta Y la contestó bien Entonces No No Porque Cuando Cuando Josué Entra a poseer la tierra Después de los Cuarenta años De desierto Hace la repartija De la tierra Entre las doce tribus Y Obviamente Vivían con una misma Torá Con una misma ley Con un mismo Liderazgo Y Cuando El pueblo Pidió rey Y Fue su primer rey Saúl Estaban las doce tribus Era una sola nación Como la Argentina Que Bueno Es una paz relativa Vieron los cordobeses Siempre nos quisimos Independizar Pero bueno Obvio En cualquier momento Y Después vino el rey David Y el rey David Tuve un reino Espectacular Ya lo vamos a Analizar un poco Eso Y después vino El rey Saúl Salomón Perdón Que era el sabio Salomón El rey más rico Más sabio Que escribió los proverbios Ahí en la Biblia Que escribió Cantar de los cantares Que escribió muchos salmos Y después Por la macana Que hizo Saúl Que se casó Con una pila enorme De mujeres Extranjeras Y cada mujer Venía con su estatuita A Jerusalén Al palacio de Salomón Entonces Salomón Cometió el error De adorar Las estatuas Que traían las mujeres Era medio Tenía así fácil Diría la hada Las mujeres Traían sus ídolos Y este adoraba Los ídolos De las mujeres Dios lo castigó Y en los En español Sería pollerudo Un pollerudo Era un pollerudo Ya Después te pide Una cosa Maricruz Después googleá La cantidad De mujeres Que tenía Salomón Y la cantidad De concubinas Esposas y concubinas Te va a sorprender Que ganas Que ganas Si Él no puede Con una Imagínate El asunto Que por adorar Los ídolos De las mujeres Dios lo castiga Y en los hijos De Salomón Es donde se produce Que el reino Se parte en dos Ahí tienen el motivo Por el cual El reino Se partió en dos Por culpa De Salomón No las mujeres De Salomón No, por culpa De Salomón No, las mujeres Nosotras no tuvimos Nada que ver Las cuidaban Los eunucos Y que no pasaba nada Las perfumaban Y todo Entonces Esa es la historia Ya vamos a ir Profundizando A medida que vayamos Aprendiendo teología Porque la teología Tiene que ver Mucho con la historia El tema Concreto Es que Este intérprete De la ley Como ustedes están Viendo ahí En su Biblia Le vino Para probarlo A Jesús Para ver Que le contestaba Para ver Si se apartaba De la Torah Miren la importancia Que tiene Ajustarnos Teológicamente A las enseñanzas De la Torah Del Pentateuco De la ley Que estudiamos Hace unos días Como la carta magna Miren la importancia De ajustarnos Porque las pruebas Van a venir por ahí Estás ajustado A las instrucciones De Dios Porque esas son Las instrucciones De Dios Te estás ajustando A las instrucciones De Dios Estás haciendo Lo que querés O interpretándola Para los tomates Y miren que a Jesús Que era el Hijo de Dios Viene un rabino Un maestro judío Interprete de la ley Y lo quiere agarrar por ahí A ver cómo interpretaba Jesús la Torah Cómo interpretaba La ley De su padre Encima Entonces le pregunto ¿Qué debería hacer ¿Qué dice? ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la Torah? ¿Vieron? Léanlo ustedes ahí Ustedes tienen la Biblia Yo no la tengo Porque la tiene la Hada Pero ustedes la tienen Adelante de ustedes Jesús le dice ¿Qué dice la Torah? Y es lo que está más traducido A la frase que sigue Dice ¿Cómo lees? Lo que se tendría que haber traducido El gallego que la tradujo Tendría que haber puesto ¿Cómo interpretas? Jesús le está diciendo eso ¿Cómo interpretas? ¿Sos intérprete de la ley? Bueno ¿Cómo interpretas lo que dice? ¿Qué dice la Torah? ¿Cómo lo interpretas? Entonces ya tienen algo Interesante ahí Donde dice ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Es ¿Cómo interpretas? Entonces El intérprete Interpretaba bien No son ninguno giles Diría Un porteño Interpretaba bien el tipo El tipo se fue a la Torah Fue al libro de Deuteronomio Y fue al libro de Levítico Entonces Deuteronomio 6.5 Deuteronomio 6.5 Me lo va a leer alguno Y otro va a buscar Levítico 19.18 Deuteronomio 6.5 Y otro Levítico 19.18 No se amuchen No se aprecien Ahí está Ahí está ¿Qué vas a leer Marisa a vos? Deuteronomio Bien Deuteronomio 6.5 6.5 Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Bien Amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas sus fuerzas Y Levítico 19.18 Levítico 19.18 Bien Bien No te vengarás Ni guardarás rencor A los hijos de tu pueblo Si no amarás a tu prójimo Como a ti mismo Jehová Interesante ¿No? Interesante ¿Qué le contestó entonces Ahí en Lucas En Lucas En lo que tenemos abierto Ahí A ver Lucas Lucas 10.27 10.27 ¿Qué le contestó El intérprete de la ley? ¿Quién lo puede leer? Lucas 10.27 ¿A qué le contestó? ¿Voyó? Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Qué interesante ¿No? Qué interesante que Toda referencia O sea En cuenta que lo que yo les enseñé antes Es exactamente como obraba Jesús Toda referencia Siempre está Dada en relación Con el Pentateuco Con las instrucciones Para que la vida De en el blanco Con los mandamientos Que Dios le dio A Moisés Y que Moisés escribió Viene el intérprete de la ley Lo prueba a Jesús Y Jesús Le devuelve la pregunta Y el intérprete de la ley ¿A dónde va? A buscar la respuesta A la Torah A la Constitución A la Torah Al Pentateuco A la ley de Dios A Deuteronomio Y a Levítico O sea Le da la respuesta Uniendo Lo que dicen Dos textos bíblicos Distintos Claro En Deuteronomio Y en Levítico Y ahí Maricruz leyó La respuesta Pero ya ustedes saben De dónde sacó la respuesta El tipo Ya ustedes saben De dónde el tipo Sacó la respuesta De Deuteronomio Y de Levítico Entonces Jesús le dijo Haz esto Y vivirás Lo tienen ahí en su Biblia En Luca ¿No es cierto? Haz esto Y vivirás Entonces El tipo Que no era ningún gil Se empezó a hacer el gil Recién dijimos No era ningún gil el tipo Pero ahora se empezó a hacer el gil ¿Por qué? ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué le dice? En el versículo 29 10-29 Pero él Disculpa No, no Dale Maricruz No, no Lele Pero él queriendo Justificarse a sí mismo Dijo A Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Primero no era No era ningún gil Pero ahora Se empezó a hacer el gil el ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A ver que le explicaba a Jesús ¿Qué respuesta le daba? Y la respuesta Chicos Es la clave de la enseñanza Que yo tengo hoy para ustedes La respuesta La respuesta Es la enseñanza La enseñanza No es todo el contexto Que les di Es la respuesta De Jesús Es la enseñanza Para hoy Así que Arranquemos Vamos a tratar De determinar ¿Quién es nuestro prójimo? Un tema Que La religión Católica No nos ha resuelto Que la religión Judía No nos ha resuelto Y que la religión Evangélica Mucho menos Todavía nos ha resuelto Porque Si agarramos A cualquier Religioso Y le preguntamos ¿Quién es tu prójimo? Nos va a dar Una referencia De lo que uno Entiende Por prójimo Por prójimo Pero hoy Vamos a entender Lo que la Biblia Entiende Como prójimo Porque Tenemos que Entender A quién Debemos Amar Como a nosotros mismos Para tener La vida eterna Es interesante Porque dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con toda tu fuerza Y a tu prójimo Como a ti mismo Haz esto Y vivirás Entonces yo necesito Saber quién es Mi prójimo Porque a ese Lo debo amar Como condición Para heredar La vida eterna Y esto es Teología pura Ya te va a empezar Te está empezando A gustar la clase Pablo Porque estamos entrando En teología pura ¿Quién es mi prójimo? Le dijo El fariseo Intérprete de la ley Y entonces Jesús Le cuenta una parábola Y le dice Que un hombre Un hombre Descendía Descendía Un hombre La palabra para hombre En la Biblia No es No tiene relación Con lo masculino Nosotros relacionamos Hombre-mujer No, no, no Es la traducción De la palabra En hebreo Adam Adam con M Con M al final Adam Adam quiere decir Hombre Pero como humanidad Incluye a los varones Y a las mujeres Eso es muy importante Que lo entendamos Porque si no siempre Estamos hablando del hombre El hombre No, el hombre Es En hebreo Es genérico Es Adam Es varón Y mujer Varón y hembra Se traduce en Génesis Por ejemplo Ese es el Adam Cuando entonces Adán y Eva Son el hombre Son el Adam Entonces La humanidad Un hombre La humanidad Y que dice De un hombre Un hombre Que estaba haciendo Ese hombre Descendía De Jerusalén A Jericó En la época De Jesucristo Todos conocían El peligro Que caracterizaba El camino Que iba Desde Jerusalén Hasta Jericó Y por esta razón Era conocido Como camino De sangre Ese camino Que descendía De Jerusalén A Jericó Se conocía Como camino De sangre ¿Por qué? Por la sangre Que allí Se derramaba Y las muertes Que ocurrían En ese camino En manos De ladrones De bandas Armadas Porque La traducción Del griego Como ladrones Es bandas Armadas Miren ¿Por qué dice Descendía De Jerusalén A Jericó? La altura De Jerusalén Sobre el nivel Del mar Son 750 metros Sobre el nivel Del mar Nosotros estamos En Cosquín Que tiene 800 metros Sobre el nivel Del mar Bueno Jerusalén 750 metros Sobre el nivel Del mar Es donde estaba El templo De Jerusalén Que representaba La presencia De Dios Y Jericó Estaba en el valle Del Jordán 258 metros Debajo Del nivel Del mar ¿Está? Jerusalén 750 metros Sobre el nivel Del mar Jericó 258 metros Bajo Bajo El nivel Del mar Por lo tanto Estaba descendiendo Unos mil metros Más o menos Mil ocho Unos mil metros Estaba descendiendo Este tipo Estaba descendiendo De un lugar Que representaba Que representaba El lugar Donde moraba Dios El templo A un lugar Que era el lugar Más bajo De la tierra No había No hay otra ciudad Más baja En toda la tierra Que Jericó Un edificio De 90 pisos Todavía quedaría El último piso El número 90 Debajo Del nivel Del mar Para que tengan Una idea De lo Lo abajo Lo profundo Que estaba Jericó Entonces Este hombre Representa El Adán La raza humana En la parábola Que contó Jesús Porque Jesús Contó una parábola No era una historia real Era una parábola Para dar Una enseñanza Entonces El hombre Es decir La raza humana Desde Adán y Eva Ha ido descendiendo Desde lo alto De la presencia De Dios Hacia lo más bajo Por eso Romanos 3 10 y 11 Dice Como está escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque A Dios Y eso es una respuesta Que ha encontrado Pablo En estas clases No hay quien busque a Dios No hay Parecía muy fácil Al principio Pero ahora mirá A tu alrededor Y vas a ver Que este texto De Romanos 3 10 Creo que dije recién Esperen que les repito El texto Romanos 3 10 y 11 No hay Quien busque A Dios No hay quien entienda Es más Vos lo entendés Pablo lo entendés Y vas y se lo explicás A quien quieras A tus amigos A quien quieras Y te van a mirar Y te van a mirar Como diciendo Este me está hablando En chino mandarín Y ahí se van a dar cuenta Que lo que dice la Biblia Es verdad No hay quien entienda No hay quien busque a Dios No hay No, 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 no Necesitamos que El Espíritu Santo de Dios Haga lo que hizo con nosotros Nos abra el entendimiento Para poder entender Y entender la necesidad Que todos nosotros tenemos De buscar a Dios Y de conocer a Dios Él estaba descendiendo La forma en que está descripto En el griego Es como que estaba descendiendo Voluntariamente Intencionalmente Y es así como está descendiendo La raza humana Cada día vemos Cosas más Pecaminosas En la raza humana Cada día vemos Cosas más Desgraciadas Femicidios Infanticidios Robos Violencia Violaciones Manipulación De los De los gobiernos Corrupción Cada vez El ser humano Está descendiendo más La explotación Del hombre Por el hombre Sin ser Sin ser Marxistas Solamente Entendiendo un poco De economía Es una Una desgracia De la raza humana Estábamos viendo Una película Anoche Nos pusimos una película Con la hada Francesa Francesa Y bueno Ocurría en Mónaco En el principado De Mónaco En el principado De Mónica De Mónica Toña Mónica Y había Porsche Ferraris Unos autos Entonces Yo les digo una cosa Chicos Ustedes que son empresarios La mayoría de ustedes Para que uno Acumule riqueza Tiene que haber Muchos Que la perdieron Porque yo No seré empresario En este momento Por lo menos Soy empresario De mi esposa No más Pero Si soy economista Y sé que la economía Es una cuenta De suma cero ¿Sabes lo que quiere decir La economía De una cuenta De suma cero? Que sumas Es una suma algebraica Que da cero Sumas todos los más Y le descontas Todos los menos De toda la economía Del mundo Y tiene que dar Cero el resultado La suma algebraica Da cero Por lo tanto Si alguien acumula Tiene que haber Una cantidad de gente Que pierda el equivalente Para que se acumule Entonces yo veía Esa película de Mónaco Y en lugar de divertirme Me hizo una mala sangre Bárbara Porque vemos la pobreza En Latinoamérica Vemos la pobreza En nuestro país Y alguien Alguien se la está llevando Y se la está llevando Legítimamente Legalmente Probablemente Pero injustamente Una cosa es que sea legal Y otra cosa Que sea justo ¿No? Entonces El ser humano Es capaz de matar A la madre por dinero Yo he visto Cuando tenía el estudio Contral en Buenos Aires A un hijo Hacer morir a su padre Por la fábrica Por dinero No les voy a dar el nombre Porque el hijo vive todavía El padre por supuesto Murió Les estoy diciendo Entonces hermanos Pelearse Hijos Liquidar al padre Por quedarse Con la fábrica O cosas por el estilo El ser humano Está descendiendo Intencionalmente Desde la presencia De Dios A lo más profundo A lo más profundo A la máxima miseria Que puede llegar Y no le importa El prójimo Y lo único Que le importa Es su bolsillo Su cuenta Su colchón Lleno de dólares Y su estándar De vida Y si el obrero Come o no come Es exactamente Lo mismo Para él Y yo tenía Un cliente En el estudio Contable En Buenos Aires Que decía Estos negros Se alimentan Con agua Y tenía Unas cuantas fábricas Unas más de 20 Fábricas Entonces Chicos El ser humano Cada vez Está más lejos De Dios Tiene La mente Cegada El egocentrismo El querer Ser igual A Dios Lo lleva Cada vez Más Dando la espalda A Dios Y eligiendo Su propio camino Asumiendo Los riesgos Asumiendo Sus riesgos Bajo Su propia Responsabilidad Consciente De los riesgos Decide Emprender Ese camino Dejando La presencia De Dios Y yendo A vivir Su propio mundo Y dice Que cayó En manos De ladrones En manos De ladrones La palabra Griega Que emplea Lucas Ladrones Implican Profesionales Bandas Armadas Es muy Importante Eso De Profesionales Es evidente Que el ser humano Ha caído En manos De despojadores De ladrones De sentimientos Yo no digo Que hemos caído En manos De ladrones Que nos están robando En la esquina De casa No Estoy hablando De que Muchas veces Los despojadores Son A veces Nuestros propios Sentimientos A veces Nuestros propios Intereses O Otro tipo De intereses Colectivos Que son Despojadores De las cosas Buenas Que Dios Le dio Al ser humano Te despojan De las cosas Buenas Te despojan De la familia Te despojan Del amor Te despojan De la paz Te despojan De un montón De cosas Buenas Que Dios Nos dio Por eso La palabra Griega Que usa Lucas Para ladrones Es profesionales Que estaban Organizados Despojadores Esos profesionales Organizados Sentimientos E intereses Propios Dije Sentimientos E intereses Después ustedes Lean el escrito Así no me detengo Ahí Los despojadores Que yo anote ahí Con referencias Y con fundamentos Bíblicos Y dice Los cuales Los despojaron El ser humano Ha sido despojado De la bendición Que significa Estar en paz Y armonía Con Dios Aunque En su apariencia Y ustedes lo ven Miren Yo he tenido Gente en el estudio Contable Hubo uno Que una vez Me llamó por teléfono Tenía cuatro millones De dólares Y estamos tratando De administrar Esos cuatro millones De dólares Para hacer negocios Y un día Me llamó Y me dijo Mira Horacio No te calenté más Porque mi mamá Me dejó En la unión De bancos suizos Antes de morir Una herencia De 130 millones De dólares Así que No nos calentemos más Por los cuatro palitos Esos Entonces He tenido Clientes Bueno Uno vendió Una empresa En 72 millones De dólares Etcétera Pero yo lo que he visto Que ambos De los que les estoy Mencionando Habían sido despojados De la bendición Que significaba Estar en paz Y armonía Con Dios Aunque su apariencia Pretendía demostrar Lo contrario Compraban autos Autos importados En esa época Motos importados Harley Davidson Barco Lancha No tenían límite Parecía que Tenía una apariencia De que estaban en paz Y estaban llenos de alegría Andaba en su corazón Andaba en su corazón Despojados Por los Despojadores Por los ladrones La soberbia Del ser humano Y el engaño Del enemigo De Satanás De Hasatán Lo lleva A creerse Autosuficiente Y en medio De su propia ilusión No darse cuenta De su verdadera situación Y de su necesidad De recibir La provisión De Dios No se da cuenta De que necesita Dios No se da cuenta Que sin Dios No somos Nada No somos Nada Y dice que Lo hirieron Y se fueron Dejándole medio muerto Medio muerto Me llamó siempre La atención Ese medio muerto ¿Qué persona Lejos de Dios No tiene el corazón Herido por fracasos? El corazón herido Por frustraciones Por desilusiones Por dolores del alma Por ataduras Derivadas muchas veces Del pecado mismo De la lejanía de Dios Por los vicios ¿Cuántas personas Terminan sintiéndose Medio muertos Debido a su profunda Y punzante Insatisfacción? ¿Saben qué? El despojador Más implacable Satanás Juega Con las personas Como un gato Jugando con el ratón ¿Vieron cómo decía Carlito? ¿No? Ese Carlito Que decía Como juega el gato Maula Con el mísero ratón Y yo no sabía Cómo era eso Hasta que un día Cuando vivíamos En Villa Ballester Un gato que teníamos Había cazado un ratón Y vi cómo juega El gato Maula Con el mísero ratón Y lo entendía El profeta Carlos Gardel Lo entendía Agarraba el ratón Y lo agarraba Con la patita Así lo traía para acá La laucha Era una laucha ¿No? La traía para acá La traía para allá La tiraba para arriba La reboleaba Cuando estaba media inconsciente La alargaba Entonces la lauchita Miraba por un lado Para otro Y salía rajando Y el gato Era nada más que un salto Le ponía la pata encima Y otra vez a jugar Y otra vez a jugar Y así seguía jugando Tirándola para arriba Hasta que la dejaba Medio mal Y otra vez la alargaba Para que se vaya Y la traía de vuelta Nunca lo había visto yo Eso Y ahí entendí Hice una hermenéutica Correcta Del tango de Gardel ¿Ven? Y la verdad Es que El diablo Hace eso con nosotros Hace exactamente eso Lo dejaron al hombre Medio muerto Los ladrones No muerto del todo Casi muerto Muriéndose ¿Se acuerdan que leíamos La paga del pecado Es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Entonces Ahora sí Vamos a ver A quienes pasaron Lo voy a sintetizar Vino el sacerdote Fue el primero ¿No? Dice su Biblia así Vino primero el sacerdote El versículo 31 El sacerdote El representante Oficial de la religión Pero ustedes ya saben Que toda La ley de Dios Dada a Moisés Tenía 613 instrucciones 613 instrucciones Y los sacerdotes Los representantes De la religión Le agregaron 6000 Adicionales Para la época De Jesús 6000 Entonces un sacerdote Entonces un sacerdote Siempre te va a estar Poniendo condiciones Que vas a estar Dependiendo Un religioso Siempre vas a estar Dependiendo del religioso Para Para considerarte Salvo Para considerar Que tenés vida eterna Vos dependés de mí Hermano Vos querés que yo ore Por vos Ah pedímelo Yo voy a orar por vos Vos querés que yo Interceda antes Yo lo voy a hacer Vos querés saber esto Yo te lo voy a decir Vos querés saber Cómo tenés que hacer negocio Yo te lo voy a decir Si vos querés saber esto Yo te lo voy a decir Le voy a meter 6000 Y más Mandamientos A las instrucciones de Dios Eso es lo que hace la religión Eso es lo que hacen Los religiosos Necesitan Necesitan Ese cargo Necesitan Manipularte Para mantener La jerarquía Se manejan Por jerarquía Porque son los Representantes de Dios Y te tienen que tener Convencido De que ellos Son los representantes De Dios Mire yo soy Pastor hace mucho tiempo Y he estudiado Y soy doctor en teología Y he estudiado bastante Y conozco Bastante las escrituras Y he fundado Muchísimas iglesias Acá en Paraguay En Estados Unidos He fundado muchas iglesias Sé lo que es ser pastor Pero saben que Ustedes No me necesitan A mí Para conocer Encontrar Y relacionarse Con Dios Porque Dios Es el Dios de ustedes Tanto como mi Dios Yo no soy Ningún intermediario Entre Dios Y ustedes Ustedes Tienen acceso A Dios Acceso A su palabra A sus instrucciones Acceso A él Mediante la oración Mediante la fe Ustedes Tienen acceso A Dios Ustedes no necesitan Ningún hombre Ustedes no me necesitan A mí Para tener acceso A Dios Ni para que ore Por ustedes Ni para que sea Un intermediario Probablemente me necesiten Por un tiempo Para que les enseñe Lo que yo sé De la Biblia Y una vez que yo sé Y les enseñe Lo que yo sé De la Biblia Ustedes le van a enseñar La Biblia a otros Y no me van a necesitar más Así pasó con Jesús Cuatro años Enseñando la Biblia Y después se fue al cielo Y sus discípulos Enseñaron la Biblia Y esos discípulos Que recibieron la enseñanza De los discípulos Enseñaron a otros Y a otros Y a otros Y por dos mil años Estoy yo ahora Enseñándoles a ustedes Y durante la próxima generación Estarán ustedes Enseñando a otros Y esos otros A otros Hasta que Jesucristo retorne A buscar a su iglesia Entonces en realidad Que ustedes me necesiten Es algo transitorio Hasta que yo les enseñe Lo que yo sé Y Jesús lo dijo Clarito eso Dijo El discípulo No es superior A su maestro Mas si fuere Perfeccionado Será Como su maestro Y el día más feliz De mi vida Con ustedes No es general El día más feliz De mi vida Fue cuando me casé Con la hada Como la arreglamos Muy bien Pero el día más feliz De mi vida Con ustedes Va a ser Cuando ustedes Sean como yo Que sepan lo mismo Y cuando sepan Un poco más Más feliz voy a estar Y cuando sepan Mucho más que yo Mucho más feliz Voy a estar Porque los he adoptado Como hijos Y los trato Como a tales Y un padre Quiere que su hijo Lo supere Cuando Horacito Empezó a estudiar Esas cosas de matemáticas La derivada Primera Segunda Integrales Punto de inflexión Y que yo Que macana Yo no sabía Ni jota De eso Y dije Me superó Mi hijo Me superó Gracias señor Porque a partir Porque a partir de ahora El sacerdote El sacerdote El sacerdote va a estar Con vos Cuando tenés Guita Para que le dé Los diezmos Y las ofrendas Pero cuando caíste En desgracia No sé cuántos pastores O cura O rabino Van a estar Con vos No lo sé No lo sé He visto muchas cosas En mi vida Que no quiero mencionar Porque son desgraciadas Pero El sacerdote Vio a este Herido Y sin un mango Porque los ladrones Se lo habían Quitado Moribundo Y pasó de largo Era más Importante Su religión Que esa persona Que estaba Agonizando Y no Y estaba Despojada De sus bienes El segundo Que pasó Fue un levita Hizo lo mismo Hizo lo mismo El levita El servidor Del templo O no te pasa O no te ha pasado Tal vez Algunos de ustedes Que ni siquiera Quiero mencionar Que Te abandonó El pastor Y los levitas También Los servidores Del templo También Fuiste insignificante Para el pastor Del árbol Caído Todos Hacen leña Entonces No fuiste Ni el pastor Te prestó atención Ni los levitas Ni los levitas Ni los servidores Del templo Pasaron de largo Pero dice la escritura Que vino un samaritano Iba de camino Vino cerca de él Vino cerca de él Y ¿Saben qué? Vino el samaritano Cerca de él Y lo vio Y fue movido A misericordia Isaías 53.3 Sin perder Lucas Vamos a Isaías 53.3 Vamos que me estoy apurando Me estoy apurando Me consta A la hada Le consta Que me estoy apurando Después lean Lean el escrito Por favor Vos Gerardo De memoria El escrito Ay mi amor Isaías 53.3 Isaías 53.3 ¿Qué dice? Despreciado ¿Qué? Gerardo Despreciado Y desechado Desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como Que escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo esquivamos Ajá Qué interesante Está hablando de Jesús Y interesante Porque está hablando de Jesús El profeta El profeta Isaías 700 años Antes de Cristo Por la duda Para que usted Dice No, pero acá lo está describiendo Esta descripción Es después que Que Jesucristo nació No, no, no Está hablando proféticamente Dios a través del profeta Isaías 700 años Antes que naciera Jesucristo Y dice Que iba a ser Despreciado Y desechado Entre los hombres Que iba a ser Un balón de dolores Experimentado en quebranto Y que El mundo Iba a esconder De él el rostro Y lo iba a menospreciar Y no lo iba a estimar Y Juan 1.11 Dice A lo suyo vino Y los suyos No lo recibieron Entonces Me interesaría Que ustedes vean Juan 8.48 Como para que vayamos A ir terminando Juan 8.48 Respondiendo entonces Los judíos Y le dijeron ¿No decimos bien nosotros Que tú eres Samaritano Y que tienes Demonio? ¿Qué le dijeron Los judíos A Jesús? Le dijeron Respondieron Respondieron Entonces Los judíos Y dijeron ¿No decimos Bien nosotros Que tú eres Samaritano Y que tienes Demonio? ¿Qué interesante ¿No? El texto anterior Que leímos Es A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Los mismos hermanos Los mismos judíos Los mismos que habían Resguardado la Torah Por eso le hice El contexto anterior Los que habían Conservado la Torah Los que habían Interpretado la Torah Los que le habían Agregado 6.000 Mandamientos A los 613 De la Torah Lo vieron Al cumplimiento De la Torah A Jesús La Torah hecha carne A Jesús La Torah hecha carne Y le dijeron Vos sos Samaritano Y estás Endemoniado Encima Eso dice ahí Vos sos Samaritano Ya empezamos A atar Ya estamos Empezando a atar La parábola Del buen Samaritano Con Jesús Tú eres Samaritano El sacerdote Y el levita El legalismo Y el ritual Religioso Y dice que El samaritano En griego Es como que Descendió Viajando En camino Vino Hacia abajo A él Es como que Lo habían Golpeado Lo habían dejado Medio muerto Y lo tiraron A un costado Del camino Medio en una bajada Los que estamos En Córdoba Sabemos Te revolean Al costado del camino Y te quedas Caído ahí abajo Pero es muy significativa La parábola Y las palabras Que usó Jesús Porque Jesús Hizo eso Viajando En el camino Vino Hacia abajo A nosotros Porque Jesús Dijo En Lucas 5.31 Los sanos Los que están sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos No he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Y dice Y dice que El buen samaritano Fue movido A misericordia Usted lo ven Ahí en Lucas No Movido A misericordia Así como Nuestro buen Samaritano Jesús Jesucristo Y Ayua El Mesías Jesucristo De Nazaret Fue movido A misericordia Por nosotros Esa palabra En griego Movido A misericordia Se usa solamente Cuando Dios Tiene misericordia De los hombres Movido A misericordia Y acá se usa En la parábola Entonces La verdad Que El amor De ese buen Samaritano De nuestro Señor Jesucristo Por nosotros Lo vamos a encontrar En Romanos 5 8 Cuando dice Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que todavía Siendo pecadores Cristo murió Por nosotros No murió Por nosotros Ahora que Ya estamos tratando De ser buenos Murió por nosotros Cuando éramos malos Cuando no queríamos Saber nada con Dios Cuando estábamos Lejos de Dios Cuando éramos Nuestros propios Dioses Aun cuando éramos Pecadores Todavía Y no estábamos Ni arrepentidos Ni creíamos en Dios Ni habíamos recibido Su palabra Él murió Por nosotros Eso es un verdadero amor Que alguien Muera por alguien Que lo rechaza Que lo rechaza Dice que Acercándose Vendó sus heridas Y le echó aceite Y le echó vino Y poniéndole En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Las vendas Porque hay varias cosas Ahí Acercándose Podemos Analizar Acercándose Podemos analizar Vendó sus heridas Podemos analizar Las vendas Echándole aceite Y vino Podemos analizar Las dos cosas Y poniéndole En su cabalgadura Podemos analizar Qué significa Espiritualmente Cabalgadura Lo llevó al mesón Podemos analizar Qué significa El mesón Y cuidó de él También podemos Analizar eso Así que si tienen Tres horas más Lo analizamos No tienen Entonces bueno Van a tener que leer Después el apunte El vino Dice que echó vino Vino y aceite Y aceite La verdad Es que Las vendas Chicos Las vendas Representan Vendó las heridas Las vendas De las heridas Representan Las instrucciones De la palabra De Dios Que enseñan A caminar En una nueva vida Ajustada a su voluntad Es la Torah Las vendas Son la Torah De Dios Que fueron dadas Para que nuestras heridas Sean sanadas Y darnos Sus instrucciones Para que nuestra vida De en el blanco La Biblia La palabra de Dios Va a sanar Nuestras heridas Las más de 8000 promesas Que hay en su palabra Para nosotros Van a sanar Nuestras heridas El aceite Representa La unción Se ungía A los reyes Se ungía A los sacerdotes El aceite Representa La unción Para una nueva vida En completa Sanidad Una vida sana Eso es El aceite Representa La unción Del Espíritu Santo La unción De un rey De una reina Dios nos unge Como se ungía A los reyes Para él Somos reyes Y sacerdotes Somos un reino De sacerdotes Y gente santa ¿Se acuerda Que lo estudiamos? Estudiamos Cuando decía Vosotros Visteis lo que dice A los egipcios Y como os tomé Sobre alas de águila Yo os he traído a mí Y ahora pues Si tienes oído A mi voz Y guardar En mi pacto Seréis Mi especial tesoro Sobre todo Los reinos de la tierra Un reino De sacerdotes Y gente santa Un reino De sacerdotes Él nos unge Porque somos Sus reyes Y somos Sus sacerdotes Ah que bueno Ah que bueno Ya Hoy Hoy largué los gofes Enseñando esto Pero Vale la pena Entusiasma No sé Quiero transmitirles Mi pasión Por esto Quiero transmitirles Mi pasión Por esto El vino Tiene que ver En la Biblia Con el gozo El vino Tiene que ver Con el gozo Siempre que vean El vino En la Biblia Relacionarlo Con la alegría Con el gozo Y tiene que ver Con la sangre De Jesucristo Que está simbolizada En la Santa Cena En la Cena Del Señor En la que Ya les voy a explicar Bien lo que es La Cena del Señor Que la instituyó La noche Que fue entregado Y partió la copa Perdón Partió la copa No repartió la copa Y partió el pan Y lo repartió Eso lo tenemos Que estudiar Profundamente Porque también Tenemos que practicarlo Si somos realmente De la Iglesia del Señor Un reino de sacerdotes Y gente santa Y somos la comunidad De fe y de la iglesia Vamos a tener que participar De la Santa Cena Así que Freddy Va a preparar Una canción Para la próxima Y vamos a aprender A orar Y en un momento Vamos a participar De la Santa Cena Estudiándolo Previamente Para hacerlo bien No sé Cosa que Ustedes se coman La hostia Y yo me tomé el vino Viste Claro Y vamos a tener Un conflicto Con ustedes Pero El vino Representa El gozo De Dios Pero también Representa La sangre de Cristo Que fue derramada Como precio De nuestra Redención Entonces Miren cuantas cosas Encontramos allí El hecho de que El buen samaritano Haya puesto Esto es muy importante Chicos Muy importante esto El hecho de que El buen samaritano Haya puesto Al herido En su cabalgadura Es una clara alusión A dos de las obras Que Por las que el Padre Envió A Jesucristo La primera obra Fue enseñar la Torah Maestro de Torah Rabí Rabí Le decían los discípulos Rabí En otros evangelios Maestro Maestro Hasta este Interprete la ley Le dice Maestro Bueno Que enseñaba Enseñaba las instrucciones De su padre Enseñaba la ley De su padre Los mandamientos Para que nuestra vida De en el blanco Y la segunda cosa Que es Su cabalgadura Es su redención Su redención Somos redimidos Por su sangre Y somos puestos Esto en su cabalgadura Que es su enseñanza De la palabra De su padre Bien El hecho de que Haya El samaritano Haya llevado al herido Al mesón Es una clara alusión A lo que Cristo Hace con el pecador Al redimido Para que forme Parte De su Iglesia De su iglesia Que es su cuerpo La congregación De los redimidos La reunión Del cuerpo Ese es el mesón La iglesia Es el mesón Al que Jesucristo Nos lleva Para que completemos Nuestro proceso De sanidad Y santificación ¿Saben que están Haciendo ustedes Ahora? Han venido Al mesón Que es esta iglesia Este es el mesón Este es nuestro mesón Esta es nuestra iglesia Es nuestra comunidad De fe del aire Han venido A este mesón Que es nuestra iglesia Y acá Vamos a completar En estas reuniones Y en las que vengan Vamos a completar Nuestro proceso De sanidad De las heridas Del pasado De los fracasos De las frustraciones De los malos entendidos Nuestro proceso De sanidad Nuestro proceso De santificación Y al principio El samaritano Permaneció con el herido Y cuidó de él Es decir En los momentos Donde estaba más débil Más herido En los primeros momentos Jesús va a estar con vos Te va a respaldar Te va a acompañar Porque son los momentos Difíciles Son los momentos Cuando tu propia familia Te va a decir ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? ¿Te metiste en una secta? ¿No era más fácil Ser católico Ir de vez en cuando Y comulgar? Está fácil Está fácil ¿No era fácil Ser evangélico E ir los domingos A levantar las manos? ¿No era más fácil? ¿Dónde te metiste? Ahora estás estudiando La palabra de Dios ¿En qué secta te metiste? En esos momentos débiles Donde uno tiene que hacer De tripa corazón Y poner la cara Por la fe De nuestro Señor Jesucristo Poner la cara Por su palabra Por la fe Que nosotros Hemos abrazado Jesús va a estar con vos Así como estuvo El samaritano En el mesón Los primeros días Cuando él estaba Más débil Más herido Hasta que se recuperó Así Jesucristo Va a estar con vos Acompañándote En los momentos Más difíciles Y dice Al final De esa parábola Que otro día Al partir Sacó dos denarios Sacó dinero Y se lo dio Al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que gastes De más Yo te lo pagaré Cuando regrese Eso es muy fuerte Ustedes no se dan cuenta Porque la primera vez Que analizan esta parábola Pero es muy fuerte ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto te hace falta? Acá está Yo lo pongo Yo lo pongo Pero te doy un cheque en blanco Te doy un cheque en blanco Todo Todo Lo que gastes de más Yo te lo voy a pagar Cuando regrese O sea, gasta todo Lo que sea necesario Porque yo te lo voy a pagar Te estoy dando Un cheque en blanco Esto se puede tomar Como una promesa Para nosotros Que queremos servir al Señor Porque si el mesón Equivale a la iglesia En general Entonces el mesonero Puede representar A todos nosotros Que queremos servir al Señor Y que queremos Cuidar de cualquier alma Que esté herida Y rescatarla Y que quiera sanarse Y teniendo en cuenta Que bíblicamente Todos los creyentes Somos sacerdotes de Dios Somos un reino de sacerdotes Y gente santa El mesonero también Nos representa A cada uno de nosotros El buen samaritano Que representa a Jesucristo Promete claramente Volver otra vez Y esta es una clara alusión A la segunda venida de Cristo Que todos nosotros Estamos esperando Y decimos ¿Se acuerdan? Cuando decíamos en la misa Algunos de ustedes a lo mejor No fueron católicos Porque yo he trabajado Bastantes Dos o tres años En la iglesia católica Tres años Y nosotros decíamos Si ven Señor Jesús Si ven Señor Jesús ¿Se acuerdan? Estamos esperando Su segunda venida Le dio dos denarios Como anticipo Y lo que gastes de más Yo te lo voy a pagar Cuando vuelva Cuando regresa Esa es la promesa de Jesús Para todos nosotros Los que hemos entendido Que hemos sido rescatados Por el Señor Para buenas obras No te aflijas Si a veces El servicio a Dios O dar testimonio De nuestra nueva vida O en Cristo Demanda sacrificios Demanda burlas Aún de nuestra propia familia El Señor no es deudor De persona alguna En su venida A todos los creyentes Recibiremos el galardón Entonces A esta altura del estudio Podríamos preguntarnos nuevamente ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? A quien debemos amar Como a nosotros mismos Como requisito Para heredar la vida eterna Le dijo Jesús ¿Quién fue de estos tres? Te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de ladrones Él dijo El que usó de misericordia con él ¿Quién es el prójimo? El que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Esta pregunta Responde a la segunda pregunta De el intérprete de la ley Cuando le dijo ¿Quién es mi prójimo? Y a la vez le responde la primera Haciendo que cosas heredaré la vida eterna Entonces la vida eterna Se hereda al amar Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Pero ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mismo Para heredar la vida eterna? La respuesta es La respuesta que dio Jesús El que usó de misericordia con él ¿Quién es tu prójimo? El que usó de misericordia contigo A ese lo tenés que amar como a ti mismo ¿Quién es tu prójimo? El que usó de misericordia con el herido El que usó de misericordia Del que fue indiferente El sacerdote La religión Los rituales fueron indiferentes a él ¿Quién es el prójimo? El que usó de misericordia Con el herido Con el lastimado Con el afligido Con el angustiado ¿Quién usó de misericordia con nosotros? Hermanos ¿Quién usó de misericordia con nosotros? Porque ese es nuestro prójimo A quien debemos amar como a nosotros mismos ¿Quién usó de misericordia con nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios Es nuestro prójimo A quien debemos amar como a nosotros mismos Él es el que usó de misericordia con nosotros Y dijo Jesús Haz esto y vivirás Haz esto y heredarás la vida eterna Amar a nuestro prójimo Jesucristo Se demuestra de una sola manera ¿De qué manera se demuestra amar a nuestro prójimo Jesucristo? Juan 14, 15 Vamos Vamos a buscar porque si no Trabajo yo solo Juan 14, 15 Si me amáis Guardad mis mandamientos Si me amáis Si me amáis Guardad mis mandamientos Y el 21 Y el 21 Versículo 21 14, 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él Y me manifestaré a él Y por solo a vos, perdón Estoy muy conmocionado El que me ama Guarda mis mandamientos Se dan cuenta que todo está relacionado Con las instrucciones de Dios Para que nuestra vida en el blanco Que tuvo cuatro años enseñándolas el Hijo Nuestro Redentor Si ustedes me aman Guarden lo que yo les enseñé Para que sean un reino de sacerdotes Y gente santa Para que aquel día Cuando le digamos Señor, Señor Él no nos diga No os conozco Él nos diga Entrar en el reposo De mi Señor De mi Padre De madre este sábado Que tenía preparado Por eso estoy así Vamos, sigan Empezaron a hablar, sigan Yo terminé Sigan Ok, no Es que estoy muy impactado Porque Justamente Teníamos Preparado para hablar De la obediencia En la reunión Que tenemos en casa Prácticamente Es lo básico Que teníamos Pensado Tocar en familia Y nada Estoy como muy Impactado La cabeza muy volada Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Algún comentario más Vamos que Nos vamos a tomar Los Cinco minutos Los Los diez Quince minutos Que me Nos perdimos Por el atraso Del horacito Que llegó tarde No No Te llego tarde Una consulta Dale Porque dice ¿Quién fue de estos Te parece De estos tres Te parece que fue El prójimo De que cayó En manos de ladrones Ajá Del que cayó Dice Del que cayó O sea Jesús le está Mandando a amar A esa persona Que usó De misericordia ¿No? Sí Porque El que le está Preguntando Precisamente No es un Samaritano No Es un judío Claro Es un judío Se le está diciendo Bueno Mirá Aquel hizo las cosas bien Amalo Porque quizás Para el judío Él también podía Hacer esas obras Para justificarse Como el que dijo Menos mal Que yo diezmo Y lo ofrendo Y no peco Ajá Entonces Jesús No lo manda Porque es un detalle Que no lo manda a amar Al damnificado Sino que lo manda a amar Al que está haciendo La buena obra Porque no se quería No se podía pasar Por Samaria Había que rodear La Samaria Cuando los judíos Pasaban No pasaban por Samaria Ellos la rodeaban Sí Por eso Jesús Le manda a hacer algo Como cuando le dijo Al joven rico Bueno andá Vende todo Hacerte los polis Seguime En realidad no quería Que venda Quería que cambie el corazón Y lo que le está diciendo acá Bueno Si te atreves A amar A tu prójimo Porque hay otro detalle En Deuteronomio No dice Amarás a tu prójimo Eso lo dice Jesús En Mateo Cuando Él está predicando Y dice Yo tengo un nuevo mandamiento Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En la Torah Lo leímos al principio En Levítico ¿Se acuerdan dónde lo habíamos leído? El Levítico no lo encontré así Sí a ver 19-18 era Levítico 19-18 Creo Si mal no recuerdo Levítico 19-18 Levítico 19-18 Y Deuteronomio 6-5 Deuteronomio 6-5 Es el que habla de amar a Dios Deuteronomio 6-5 No, no, no Pero vamos a Levítico Levítico 19-18 El Deuteronomio 6-5 Está en los 10 mandamientos Y Levítico 19-18 Ahí vas a encontrar Amar al prójimo Como a ti mismo De ahí sacó Ah, con razón Yo no lo encontré Ahí está Yo no lo había encontrado Claro, lo estaba buscando En Deuteronomio Ahí está No está en Levítico 19-18 De Levítico Claro No te vengarás Ni guardás rencor A los hijos de tu pueblo Si no No guardás a tu prójimo Como a ti mismo Claro Claro, porque yo digo ¿De dónde lo saca El fariseo Cuando habla con Jesús? Lo saca de la Torah Del Pentateuco Ahí está Ahí se me aclaró Bueno Y lo que yo destacaba Era que Jesús Era fácil Para el fariseo Justificarse E ir a dar limosna O atender a la persona Total Ya sé Lo que tengo que hacer Pero era distinto Amar A quien verdaderamente Aborrecían Porque no se querían Con los samaritanos Por eso Este No lo aceptaron a Cristo Claro Y fíjate Qué interesante Que a Jesús Le decían Vos sos samaritano Y estás endemoniado Sos samaritano Y estás endemoniado Entonces ya Nos está dando la escritura La pauta De que nuestro samaritano Es Jesucristo Entonces A quien debemos amar A quien debía amar El intérprete de la ley Es Jesucristo Y lo odiaba Lo aborrecía Y Jesucristo Le está dando un tiro Por elevación Se dan cuenta Le está diciendo Vos querés la vida eterna Perfecto Amá a Dios Y amame a mí Que soy el hijo de Dios Que estoy haciéndote bien Vine a dar la vida Vine a dar mi vida En precio de redención Por vos Si querés la vida eterna Amá a Dios Y amame a mí Que soy tu prójimo El que vine a hacerte bien Ese es el mensaje Del evangelio Ese es Jesucristo Le estaba predicando El evangelio De una manera totalmente clara Le estaba diciendo Vos querés la vida eterna Amá a Dios Y amame a mí Que soy El que estoy haciendo Misericordia con vos Porque vine A dar mi vida por vos Si amás al Padre Y me amás a mí Tenés la vida eterna Quédate tranquilo Bueno Hoy me sorprendió a mí Porque Ningúnamente Yo había subido La palabra de Mateo Que se la compartía a usted Sí, claro Sí, la leí La leí Y digo Esto se resume Justamente En el capítulo 27 De lo que estamos leyendo Cuando dice Dios respondió Y dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con tu mente Ajá Porque Dios pone La Torah En nuestra mente Para que nosotros Podamos Este Comprender Y nos da Y nos da La sabiduría Por eso el enemigo Muchas veces Ataca la mente Por eso Porque Él pone Todo en nuestra mente La Torah A medida que vayamos Aprendiendo La vayamos estudiando Y vayamos conociendo El conocimiento de Dios Lo vamos a tener incorporado Aunque muchas veces Nos olvidemos La palabra va a estar Porque ella La implantó En nuestra mente Porque muchas veces Lo que habla de la boca Habla del corazón ¿No es cierto? Lo que sale de nuestra boca Y de eso Estaba hablando También Jesús En esta parábola Que lo hace Semejante Algo visible Que es Lo cotidiano De lo que ellos vivían ¿No? O sea El levita El sacerdote El samaritano Como la mujer samaritana Cuando le aparece Por eso Él nos dice eso Sobre todo Para poder Llegar a amar A nuestro propio Que es Jesús Así es Y Esta va para Pablo Amar a Dios Con la mente Lo aprendí De un Dean Un Decano Un decano De una Universidad bíblica En Estados Unidos En Los Ángeles Y él me decía siempre Yo era profesor ahí Y Y él siempre me decía lo mismo El lema De nuestra De nuestra universidad Es Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y me decía ¿Sabes por qué? Porque amar a Dios Con la mente Es amarlo con conocimiento Y por eso Yo fundé Esta universidad bíblica En la ciudad de Montebello Ahí en En Los Ángeles Porque Amar A Dios Con la mente Es amarlo Con conocimiento Con conocimiento De su palabra Con conocimiento De su persona Que se Que se aprende A través de su palabra Así que realmente Miren la La visión De este tipo Y realmente Por eso Yo he insistido Tanto 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 Durante tantos años En que los creyentes Los cristianos Estudian la Biblia Porque si no No pueden cumplir Este mandamiento De amar a Dios Con toda la mente Con todo el conocimiento Horacio Si Gerardo Hay una Hay una etimología En la palabra Prójimo Que Que en una vuelta Lo leí Que significa Próximo Próximo Y el próximo Es tanto En el sentido Temporal En ex O sea En el sentido Temporal Como en el sentido Espacial O sea El próximo Cercano El que está cerca A vos Exactamente Tiene esta doble Esta doble Digamos Acepción Tanto Temporal Como espacial Y en el En el versículo Treinta y tres Si Creo que hay Es Hay una clave ¿No? Porque Pasaban al lado Si Pasaban al lado Si Tanto El sacerdote Como el levita Y no era Próximo Pasa a ser Próximo Cuando Dice Vino Cerca de él ¿Qué quiero decir Con esto? Es bueno eso Claro Porque ahí Pasa a ser Próximo Cuando vino Cerca de él El Samaritano Y después Dice Algo muy Interesante Que me gustó Mucho La palabra Movido Y fue Y fue Movido A misericordia Entonces Hay un sentido O sea Nosotros podemos Pasar Temporalmente Y espacialmente Al lado De las demás Personas Pero nuestro Corazón No se mueve Entonces El corazón Es el que Tiene que Moverse Para que Esa persona Sea Un Próximo Para ser Temporal Y por lo tanto Sea un Prójimo Porque si no Termina siendo Una persona Más del mundo Quiero decir Encontrar Al Prójimo O sea Es De alguna manera También Encontrarlo Mover Nuestro corazón Para encontrarlo Al prójimo Porque el prójimo No está Sino que Nosotros De alguna manera Lo sentimos Nos movemos Nuestro corazón Para que sea Prójimo Nos registramos En ese sentido Un poco Que te aporta Cuando nosotros Muy bueno Gerardo Muy bueno Muy bueno Excelente Muy bueno En una materia De la facultad bíblica Que ustedes Ni se van a enterar Analizamos esto En relación Con la pedagogía De Jesús Como dice Gerardo La palabra Prójimo Significa Próximo Y cercano Y cercano Y es lo que Miren Todo es Jesús Todo es Jesús Él se hizo Cercano A nosotros Porque nosotros No nos podíamos Hacer cercano A él Nosotros Estábamos lejos El ser humano Lejos de Dios En el quinto En el quinto En el quinto En el quinto De conocerlo De conocerlo A través De su palabra Eso es Gracias De Dios Es algo muy fuerte Espiritualmente Es muy fuerte Él se hizo Próximo Se hizo cercano Para que lo podamos Conocer Y de la palabra Movido Nosotros la podemos Te la cambio Gerardo Y te pongo Conmovido El corazón De él Se conmovió Por nuestra Por nuestra Situación Por nuestras heridas Por las heridas De nuestro corazón Por nuestros fracasos Del pasado Por nuestras frustraciones Por nuestros llantos Por nuestras tristezas Por nuestros dolores Por nuestras angustias Por nuestros fracasos Se conmovió Eso quiere decir Fue movido A misericordia Por eso yo le digo Que es algo Que es propio De Dios En la Biblia Se usa solamente Para Dios La palabra Que significa Fue movido A misericordia Fue que Él se conmovió De nuestra situación E hizo todo Lo que nosotros Vemos Sanó nuestras heridas Vendó Nuestras heridas Con su palabra Nos puso En la cabalgadura Nos metió En la comunidad De fe Para que ya No estemos solos Y para que juntos Podamos emprender Este camino Que no es fácil No es fácil Es el camino angosto Es más fácil Ahora estar mirando TN más O cualquier otro canal Y viendo O viendo Alguna película Pero estamos acá Buscando a Dios Porque Él Se conmovió Jesucristo Se conmovió Con nosotros Y se hizo cercano Para que lo podamos hallar Que importante Y que profundo Lo que dijiste Gerardo Muy profundo Muy bueno Victoria Vicky Hola Bueno Voy a tratar De ser una chara posible Porque me cuesta un poco a mí Hablar así Pero quería compartir Una experiencia Que tuve en estos días pasados Cuando bueno En este proceso En que estamos sanándonos Todos Estamos en el mesón Siendo sanados Con su palabra Me encontraba En un momento Como con mucha carga Entendemos que en este tiempo Cuando estamos así Cargados O que nos pasa algo Porque algo bueno Va a suceder En este reino Entonces Como no me encontraba bien Me encerré En mi habitación A orar Y a hablarle Y a decirle Como me sentía Y entendí que Mi esquema referencial De familia Me llevaba A juzgar Si el otro merece Lo que nosotros le damos Es algo que viene Como muy arraigado En nuestra familia Y si bien A medida que lo vamos Identificando Esos esquemas referenciales Que le recomiendo Ese estudio Que dieron Que es excelente Y lo practicamos Todos los días Vamos identificando Aquellas cosas En las cuales nos formamos Desde niños Y que son contrarias A la palabra Entonces Cuando identifiqué eso Digo que el Señor Me habló Porque me dio convicción De esto Entendí Que Ese lugar De donde nos sacó El Señor Para vivir En este reino Para vivir Ahora de otra manera Conforme a su palabra Nos convierte En deudor Y la única manera De pagar Esa deuda Es convertirnos En samaritanos Para el resto De nuestras vidas Entonces La manera Que yo tenía Para devolverle A Dios Todo lo que me había dado Es Convertirme en una persona Que esté al servicio De todos Merezcan O no merezcan No estaba en mí Decidir eso Así que Cuando el samaritano Se acercó A este hombre Él no No se fijó Si él lo merecía O cómo era su vida O qué había pasado con él O de dónde venía Él solo lo ayudó Así que Les quería compartir esto Porque es algo Que a mí me quitó Muchísimo peso Porque era inconsciente Lo que me pasaba A mí No me daba cuenta Todos Son merecedores De ayuda Y no está en nosotros Juzgar A quién le estiramos la mano Y a quién no Debemos ser Parte de este Nuevo reino De esta manera De comportarnos distinta Que nos cambia Radicalmente Nuestro ser Nuestra vida Y nos Dar un sentido Y un propósito Para siempre En nuestra vida De ser Esos samaritanos Que ayuden Y Convertirnos de esa manera En personas A de imagen Y semejanza De él Eso Muy bueno Victoria Y Yo no No me detuve En el último versículo Porque Jesús Lo está diciendo A eso En el versículo 37 De Lucas 10.37 Jesús le dijo Ve Y haz tú lo mismo Entonces Hay para todo un estudio Con ese Ve y haz tú lo mismo Que es lo que también Decía Gerardo Lo que decía Freddy El hecho de Convertirnos nosotros En samaritano de otros En samaritano de otros Por eso dice Ve y haz tú lo mismo Y Gerardo Quiso decir algo de eso también Y Freddy también Así que Es muy rico Lo que Lo que hemos Analizado Es para sacar muchísimo Podríamos estar Dos horas más Exprimirlo Si hubiera un asado Si hubiera un asado De por medio Pero en la distancia Uy que rico Es difícil Que rico Y como ustedes ya saben Que cuando nos agarra hambre Y pobre Maricruz Se aguantó toda la Mi amor Se aguantó toda la enseñanza Una genia Con las hijas ahí Y todo lo demás Una genia Yo no Yo estoy bastante bien Tengo a los dos critters Como digo acá Mi amor Tratando de ver De dónde sacan comida Tal cual Tienen que ir a comer Bueno vamos a Vamos a dejar los abracitos Si a ustedes les parece Que haga el cierre Y la oración final Bueno Es una manera bastante Interesante De usar la cabeza Para entender El contexto histórico De este buen samaritano Que uno Lo escuchó Y lo leyó mucho Y que después Cuando uno Encuentra las figuras Que fueron cambiando Dependiendo Quien lo aprovechó Lo aprovechó Para decirlo de una manera Porque ustedes Los levitas En las iglesias Y todas las cosas Que pasaban Eran todas muy divertidas Hasta que uno Le encuentra El verdadero sentido Y el verdadero sentido De la proximidad Como contaba Gerardo Conceptualmente Y como implementaba Vicky O El sentido Acá Freddy me mandaba Un eme aquí Cuando los levitas Le pasaban por al lado Y no lo Y ni siquiera lo miraban Porque ya no estaba La gracia del primero Que era el sacerdote Que había pasado Tiene muchas figuras Muy profundas Pero sobre todo Yo creo que Hay dos aspectos Fundamentales El primero Nos remite a algo De lo que ya hablamos Que es la gracia El buen samaritano Me gustó la del cheque blanco Y me hacía acordar De Pablo ¿No? De Pablo Cuando Cuando Pablo Habla sobre Cómo Cómo Su encuentro Con Jesús Cambió su manera De ver el mundo Y entonces Y entonces En segunda de Corintios 12-15 Dice específicamente Y yo Con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún Tomo Me gastaré del todo Por amor A vuestras almas Aunque amándoos más Sea amado menos Porque él sabía Que tenía el cheque blanco Que tenía que invertir Entonces Eso nos Invita a agradecer Su gracia Pero nos demanda A que implementemos Acciones Inmediatas A la hora De encontrarlo En implementar Esa gracia Con otras personas Que todavía Nadie les extendió La mano Que todavía No tuvieron el privilegio De conocer a Jesús Que todavía No tuvieron La oportunidad De sentir ese abrazo De ese amor Es solo El conocimiento Del verdadero Dios Pude hacerlo Y es netamente A través de ustedes De la comunidad De fe del aire Que esas personas Lo van a recibir Arrancando por casa Arrancando como dijo Vicky Por casa Y siguiendo Por el vecino El Tano El vecino de acá al lado Que siempre digo Eh, Jimé Gritaste hasta el Tano Te escuchó Le digo Entonces Siguiendolo Implementando con el Tano Llevándolo al trabajo Llevándolo a cada acción Y mirando al próximo Para implementar Gracia Y transformar su vida E implementar El reino de Dios Así que gente Eh, oramos Padre Te amo Por otra oportunidad De aprender Señor De Del conocimiento De tu palabra Con claridad Señor Te doy gracias Por la vida De papá y hadas Señor Te doy gracias Por la pasión Y el tiempo empleado Señor Porque Es Muy útil Para mí Y para Y para nuestra Nuestra comunidad De fe del aire Bendecí Señor A cada una de las personas Que Que hace parte De esta comunidad Señor Y que Padre Tengamos Los ojos abiertos Para poder ser de bendición Para poder poner en acción Extender la mano Al próximo Señor Y acercarnos Para que cada vez Haya más próximos Quédate con nosotros En el nombre de Jesús Amén 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 Queremos que tú también Conozcas esta herramienta Que durante los últimos 18 años Ha sido útil Para las iglesias De todo el mundo De habla hispana Capacitando Cientos De siervos De Dios Las formas De aprender Están cambiando Y Ministerio Bíblico Internacional A través de su Facultad Bíblica Brinda programas De formación Ministerial Bíblica Teológica Y práctica Para la multiplicación Y edificación De la iglesia 100% Online Respondiendo A las necesidades De hoy Para aquellos Que no cuentan Con la posibilidad De asistir A clases presenciales Donde quiera Que estés En todo lugar Recibirás El material De estudio Y verás Las clases En vivo Y on demand Accediendo A través De tu celular PC Tablet O Smart TV Recibe tu capacitación En las siguientes En las siguientes carreras Diplomado En teología Para maestros De grupos De evangelismo Y discipulado Licenciatura En teología Pastoral Diplomado Diplomado En teología Desde la comodidad Desde la comodidad De tu hogar Y en los horarios Que tengas disponibles Súmate Al liderazgo De este tiempo Y adquiere Las habilidades Herramientas Y valores Necesarios Para impactar El mundo Con la palabra De Dios Y transformar La vida De aquellos Que creen Al evangelio Para más información Ingresa A facultadbiblica.com